Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Géminis. Vamos a revisar cómo está tu energía, qué es lo que está pasando Géminis para ti en estos próximos días. Sobre todo porque ya estamos completamente en la energía de la luna llena en acuario. ¡Wow! Y vamos hacia una expansión mental distinta, ¿de acuerdo? Ok Géminis, interesantísima energía para ti en estos días. Voy a acomodar un tantito esto. Creo que ahí está. Bueno Géminis, aquí te están diciendo respecto a la energía de la luna en acuario, y aquí tienes a la luna, que estás como asentando tu energía probablemente. Estás Géminis como dando nuevo cimiento. Siento que tú ya tienes algo, una base, una experiencia, algo construido. Hay algo que te sostiene y que es lo que le está dando vida a esta salamandra, y la salamandra es un símbolo respecto a los bastos de crear, de crear algo que tal vez aún no existe o no ha sido visto como tal. Pero esto también es mucha energía de la personalidad que tú le estás dando algo, que lo diferente, lo diferente como lo estás haciendo. Cuando digo lo diferente como lo estás haciendo es como algo que te identifica, que te hace particular. Pero aquí hay cosas que debes, a cambio de hacer algo nuevo, dejar atrás. Porque yo veo, Géminis, que de pronto en esta construcción te topas con que hay obstáculos, y tienes a la carta de loco. Y que esos obstáculos deben de liberarse. De esas cosas tal vez que te hacen sentir insegura e inseguro. Eso que de pronto se manifiesta como inestable, como con la carta de la torre. Que no tengas miedo de desestructurarlo, de romperlo. Es como si Géminis hubiese dado cuenta que puede armar de una manera diferente el rompecabezas, y que de igual forma va a obtener algo, y algo probablemente mucho más interesante o con más valor. Que no tengas miedo, Géminis, de salirte de la estructura, de la forma, de que no tengas miedo de hacer algo distinto a como lo están haciendo otros. Porque es tú liberarte de la estructura, de la forma, lo que te está haciendo no entrar en un camino de ciegos. Y cuando digo de ciegos, es en un camino de personas que no quieren ver la realidad. De personas que no están viendo que el repetir no es lo más ideal en este momento. Que el tal vez decir, ah, porque todo el mundo no se atreve a algo, porque no es lo mejor, no quiere decir que tal vez tú sí puedas atreverte y encontrar una solución. Es como mucha energía de atrevimiento, Géminis. Porque probablemente, aunque sea exitoso o no, tú vas a encontrar algo que te va a ayudar a seguir avanzando. Es como una energía de apoyo, de ayuda, que de pronto tal vez a todo mundo han cegado. Y mira, vuelvo a ver 333, lo mismo me pasó con Virgo. Hay una conexión fuerte en esos signos. Es como si a todo mundo le hubiesen dicho lo mismo, Pero de pronto Géminis dijo, de verdad, no lo puedo creer. Hay algo por ahí distinto. Hay algo que no me hace coherencia. Hay algo que yo estoy viendo. Y de alguna forma, tal vez Géminis has estado yendo por la vida. Como siguiendo tal vez, en algunos casos a la manada. Pero de alguna forma tú también estás observando que hay algo más. Hay algo que ya no te resuena tanto porque lo has superado. Como que has entrado en un siguiente nivel de conocimiento, de conciencia que te dice, No, yo estoy confiando y siento, percibo, que hay algo más. Que hay un miedo que tal vez es común para todos. Pero probablemente es algo inconsciente. De lo cual tú ya te estás liberando. Es una energía de, bueno, tal vez esto sí sucede así. Pero no quiere decir que nos debamos sentir de cierta manera. Es como si Géminis estuviera dudando de lo que le han hecho creer o de lo que le han dicho. O del conocimiento respecto a un tema. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Que te dicen que la mejor forma de crecer en tu proyecto es publicándolo, no sé, en redes digitales. No lo sé. Pero probablemente para tu proyecto en especial hay una mejor forma todavía. Una forma más óptima. Es como este tipo de cosas que suele cuestionarse Géminis. Porque Géminis en esa dualidad se permite estar en tal vez el pensamiento más negativo. Pero al mismo tiempo en el más positivo. Pero cuando te permites habitar los dos sin afectarte. Sin decir, ok, voy a ir con un pensamiento extremadamente positivo. Pero sin llegar a la ilusión. O con un pensamiento negativo para saber qué posibles cosas me podrían suceder. Si decido esto. Pero no tampoco me dejo llevar por esa negatividad. Si no es como para probar. Pero Géminis de alguna forma con esta energía se está manteniendo neutral en medio. Y mira, 5, 5, 5 de nuevo. Otro número sincrónico. Y gracias a que tú no te mantengas ni de un bando ni del otro Géminis. Es como te vas a permitir la libertad. Es como te vas a permitir ayudarte para saber qué es lo que te está deteniendo. ¿De acuerdo? Porque de alguna forma en esto que estás creando también Géminis. Hay algo que sabes que puede no ser estable. Y que vas a estarlo reconstruyendo. Como remodelando. Probablemente siento tal vez que tú estás evitando que algo deje de ser. O que tal vez vayas a dejar de lado algo. Pero te dicen Géminis. Hay una oportunidad más. Hay algo que tal vez no ha estado siendo abordado de la manera correcta. Por eso es que estás dudando. Así que permítete la búsqueda. Permítete escuchar otras opiniones. Otras formas de hacer algo. ¿De acuerdo? Géminis. Ok Géminis. Vamos con el Tarot de Raí del White. La Carta de la Templanza. Rey de Oros. Caballero de Copas. Y As de Oros Géminis. Bueno Géminis. Te dicen aquí. Tus guías. Tu energía. Que. Precisamente. Te mantengas en calma. En equilibrio. De lo que estábamos hablando. La templanza que muestra. El balanceo entre una energía y otra. Por eso hay dos copas. Es como si estuvieras modulándote. O haciendo un gran proceso de equilibrio. De calma. De tratar de entender. El por qué. El por qué. El por qué. El por qué de esto. El por qué del otro. Y es eso mismo Géminis. El que te mantienes como tranquila. Tranquilo. Diciendo. Bueno. Ya está. Si ha sucedido así. Si me ha surgido esta. Esta incomodidad. O este miedo. Vamos a entender por qué. Vamos a entender. Qué es lo que sucedió. Por qué se quiere repetir algo. En mi mente. En mi energía. Y de pronto dices. No. Vamos a mover la energía. Vamos a liberar. Vamos a hacer algo. Para mantenernos en calma. E incluso la acción. Puede ser algo. Que te mantenga en calma. Como a veces. Sales a caminar. Y aunque estés sudando. O aunque esté tu cuerpo. En una alta temperatura. Te mantienes tranquila. Tranquilo. Porque estás moviendo energía. Le estás dando movimiento. A eso que está en tu cuerpo emocional. Y es eso. El movimiento Géminis. Lo que está haciendo. Que se libere todo eso. Ahora. Con el rey de oros. Y luego el caballero de copas. Y el as de oros. Siento que aquí. Vas a recibir. Un consejo. O una idea. A partir de alguien que observas. Que te llama la atención. O alguien que te agrada. Su forma de hacer algo. Que vas a estar tal vez tomando ideas. Pero las vas a estar revolucionando. Las vas a estar cambiando. Porque de alguna forma. Esto que sabes Géminis. Que es valioso. De llevar a cabo. Tiene alguna parte. No real. O no. No muy conectado. A la realidad. Y cuando me refiero. Conectado a la realidad. Es que probablemente. Hay que iniciar. De una forma más segura. Y una vez que ya tengas una base. Ir. A personalizarlo. Es como. De pronto. Géminis quiere construir una libreta. No lo sé. Tómalo como te resuene. Incluso si es en una relación. Pero. Para una buena base de la libreta. Hay que tener primero buenas hojas. Que resistan. ¿No? Y es esto. Géminis. Si estás construyendo algo con alguien. O una relación. O un proyecto. Primero. Genera una buena base. Genera. Una buena portada. Por así decirlo. Algo. Que. Tenga cosas interesantes. Genera. Una buena proyección de tiempo. Tal vez de gastos. Tal vez de. De las personas que se requieren. Yo aquí. Se ve como si. Hiciera falta alguien. O alguien diferente. No lo sé. Géminis. Es. Es como. Que te hace falta. Con esta energía. Algo. Que probablemente. Te lo voy a decir así. Es muy contrario a ti. Es como si te dijera. Géminis. Si vas a hacer esto. Atrévete de verdad. A hacer. Algo. Completamente. Diferente. U opuesto. Que le puede dar. Algo interesante. A lo que estás haciendo. ¿Sí? Algo que tal vez. Rompe la norma. Pero es una. Con una base sólida. Y revise. En qué momento. Hacerlo. En qué momento. Sería ideal. Porque aquí. De pronto. Algo que no es. No has estado viendo. Una vez que abres tu mente. Te permites. Aceptar algo distinto. Es cuando ves. Una nueva oportunidad. Y mira. Acabo de ver. 11.22. De nuevo. Otra sincronía. Es cuando ves. Géminis. Una nueva. Y gran oportunidad. De reinventarte. Y de acceder. A otro. Campo de energía. A otro. Lugar. También a otro tipo. De personas. Es curioso. Esto. Géminis. De acuerdo. Es como. Si te dijeran. También no te dejes llevar. Por lo que todo mundo. Dice de algo. O cree de alguien. De algo. Porque. Tal vez. Hay algo interesante. Para ir a ti. En esa nueva forma. Géminis. Vamos. A ver. Géminis. Ok. Y si te has estado. Buscando liberar. De algo. Aquí ya te están. Recordando. Ya tienes la carta de loco. Y ahora te dicen. La libertad. Ya es tuya. Como con la carta de loco. Que tú estabas buscando. Liberarte. Ya sabes. Cuál es el camino. Para la liberación. Ahora. Hay que echarnos a andar. Hay que caminar. Hay que movernos. Hacia allá. De que te dicen. Géminis. Sal de la estructura fija. Tú requieres libertad. Es esto. Géminis. Es como si no quisieras avanzar. Pero hay una energía. Que te hace avanzar. Sí. Aunque. Pienses que. Este no es. Tal vez. Tu camino. O no es lo que. Te gusta. Quieres. Permítete intentar. Explorar. Verlo desde otro punto de vista. Aquí también te dicen. Géminis. Espera más. De esta situación. Utiliza tu creatividad. Para servir a otros. Y te dicen. Géminis. Estás en una etapa. De dar. Y entregar. Mucho de ti. No tengas miedo. Géminis. La libertad. Ya es tuya. Bueno. Géminis. Muchas. 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 Gracias. Bendiciones. Siempre. Y ya saben. Que estamos aquí. Más o menos. Entre cinco días. Y cuatro días. Bendiciones. Géminis. De la feminina. 20. 21. 22.